o en los cambios en los niveles y tomar las acciones preventivas, es decir, alejarnos de los ríos y de las quebradas, sobre todo cuando están cayendo estas altas precipitaciones. Bueno, continuamos entonces muy atentos y en comunicación tanto con EPM como también con los consejos municipales de gestión de riesgo para tomar las acciones preventivas o necesarias cuando sean necesarias estas aperturas de estas compuertas. La alerta continúa, obviamente estas alertas se van actualizando día a día y esta información se va socializando con los consejos municipales de gestión de riesgo y con las comunidades. Recordemos que la temporada de lluvias, normalmente la segunda temporada de lluvias comenzaría como a mediados de septiembre y se iría más o menos hasta principios de diciembre, sin embargo estamos en una influencia del fenómeno de la niña por estas altas precipitaciones en esta época que no deberían presentar.